Música ¿Qué hay gente? Bienvenidos a nuestro canal Vamos ya con la tercera parte de esta partida del DLC de Omega En la anterior gameplay hemos visto como Arion se encarga con unas cuantas misiones Vamos a empezar a cumplirlas Vamos allá No tenemos a Nairin que se ha escapado del tonto pollas del batallero ese que tiene ¿Cuál es tu historia con esta gangue? Algunas tratamientos mutuamente beneficios y algunas ocasiones violentes Los Talons no eran ni un blip en nuestro radar hasta la plaga en 2185 Tu pequeña guerra contra las otras gangas dejó un vacío No mi intención Nuestro líder, Darius, took advantage de la situación Y carved a los Talons, una gran parte de la droga de la droga de la droga ¿Estamos enlistando porque son buenos o porque necesitamos números? Nuestro cano y el fuego, usamos porque son el único juego en la ciudad ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos en el lugar? Tranquil, Shepard ¿Esto es como funciona en Omega? ¿Para que me haga el hablando y... Comandar, las fuerzas de Cerberus están escrobarando Parece que un ataque a los Talons ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos en el lugar? ¿Estamos en el lugar? Parece que nos luchamos a través de Cerberus para llegar a ellos Vamos a ir ¡Malditares! Comandar, confirma Cerberus actividad en tu área Vamos a ver si puedo hackar el sistema de comunicación. Eso es raro. ¿Por qué se dejarían los crates de rojo en la parte de este tipo? Tal vez tuvieron algo más importante. No Darius. Profit es el único que importa para él. Nada más puede burn. Me puede imaginar cómo era esto. Nos cargaremos al Darius este porque no querrá colaborar y Nairin será cargo de los garras supongo. Eso es lo del hack. ¿Y esto dónde lleva? ¿Pero qué...? ¡Ah! Una mejora de arma... y... y... ya está. Bueno... o vale. Hay que estar atento porque si vamos completando la misión del hacker, ahora tendremos que buscar las piezas del mecánico. Bueno... ¡Muy bien! Vale, no funciona Bueno That tower is the Talon outpost we're heading for Looks like your Talons are given as good as they get Bah, no hay lo chatarra del mecanico They're nearby, their forces will be directly on your path to the Talon outpost Understood They're outposting They know they're aimed at us They're outside of the Talon outposting They're in the park They're facing them They're in the park They're downposting ¡Suscríbete! ¿Eso significa que está acabada la misión o no significa nada? ¡Suscríbete! 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 Bueno, con esta arma todo es fácil. Bueno, ¿qué hay por aquí? ¿Nada? ¡Oh! Pero no me dice cómo es cuánto es... No tengo ninguna manera de saber cómo funciona la misión. Ni el diario no es que sea de mucha utilidad porque... En fin, sin comentarios. Si, he puesto una variación no lógica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver que hay por aquí un botiquín y ya está ¡Bueno! ¡Joder! ¡Menudo bien compañero de escuadras hoy! ¡No me estendré con la liberen para la campaña principal! ¡Es tremendo! ¡Ah! ¡La asesina! ¡Ah! ¡La asesina! ¡Mmm! ¡Esta armadura mola bastante más! ¡Mmm! ¡Esta armadura mola bastante más! ¡Mmm! ¡Esta armadura mola bastante más! Oh! ¡Corobas! Mi, mi... Nairine, ¿no estás llena de sorpresas? Aria, la decepción era necesaria. Necesitaba saber lo que tus planes eran. Las personas en Omega dependen de nosotros. No podías riesgo de compromiso de nuestra operación. No hay procedimientos normales para una ganga de calle. Cuando Cerberus invadió, los Talons eran un mal. No hay procedimientos normales para nosotros. El General ha estado nos guionando desde hace. Ahora, él está atacando uno de nuestras puestas. Es donde necesito estar. Nosotros terminamos, boss. De acuerdo. Aria, Commander Shepard, lo que tú estás aquí, la respuesta es no. Puedes escoger a ti hacia delante de Talon. No el terreno. Estamos aquí para ayudar. Hablaremos de eso antes de llegar a tu postura. Es una oferta magnífica. Aria, ¿soy el Commander también habla para ti? No la forma en que lo hubiera dicho, pero esa es la idea. Bien, pues. Ven conmé. Tenemos que recoger esa modificación de equipo que he visto por ahí tirada Un logro Carcineros, no se ve nada No se ve nada Esto es hora de combate, se ve a la legua No se ve nada 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 Vaya, a buena hora Otro? No se ve nada No se ve nada No se ve nada Hoy hemos visto como Aireon se encarga con unas cuantas misiones Vamos a empezar a cumplirlas Vamos allá No tenemos a Nairin que se ha escapado del tonto pollas del batallero ese que tiene Cerberus' forces are scrambling. Looks like an attack on the Talents. Judging from Colochander, their priority target is in the area. Could be the Talents leader. Looks like we fight our way through Cerberus to get to them. Let's move. Your little war against the other gangs left a vacuum. Not my intention. Their leader Darius took advantage of the situation and carved the Talents a bigger piece of the local drug trade. Are we enlisting them because they're good or because we need numbers? Their cannon fodder we're using them because they're the only game in town. You gonna let them know that? There's no activity in your area. Let's see if I can hack their comm system. That's odd. Why would they leave crates of red sand lying around like this? Maybe they had something more important going on. Not Darius. Profit is the only thing that matters to him. Anything else can burn. Maybe they'll be aiest oneCon video on themselves? No. Or I agree. Buy them cornentin. They're all right. You got it here. Maybe they Death is in the sole focus based condition. I somehow feel with inside house. que hay gente bienvenidos a nuestro canal vamos ya con la tercera parte de este de esta partida del dlc de omega en la anterior gameplay